El cine del oeste no deja de sorprendernos. Por mucho que creamos que esa historia ya ha sido contada, siempre surge una nueva película que lo desmiente. Henry Hathaway da fe de ello en su primera incursión en el género. El Correo del Infierno, una cinta que, como casi todo buen western, practica el mestizaje temático y de estilo. Un híbrido que consigue el mejor de los thrillers en plena Arizona. El Correo del Infierno El Callejón de las Maravillas y en esta ocasión, para ver un western, lo que voy a decir es que lo digo muchas veces, inusual, diferente, al final casi siempre decimos lo mismo de las pelis del oeste, pero es el encanto que tiene la mayoría, que al final todas son distintas por mucho que estén enmarcadas en el género western. En esta ocasión, una de Henry Hathaway, del año 1951, El Correo del Infierno, en lo que nada es lo que parece. Y para comentarla, tenemos con nosotros a David Parajes, guionista editor y autor del blog Memorias del Cine Club. Hola. Hola, encantadísimo de ver esta película. También nos acompaña el guionista y director de cine, Alberto Carpintero. ¿Qué tal? Hola, Alberto. Y el escritor, Antonio Lázaro. Hola. ¿Qué tal en sí? Bueno, esta película va a comenzar con una diligencia y ahí nos quedamos, David. La diligencia de los borricos, ¿no? La diligencia de los borricos, eso es. Pues una película maravillosa. Yo creo que cantar las alabanzas de Henry Hathaway no es demasiado necesario porque es un director al que su larguísima y fecunda trayectoria le avala. Y a mí hoy me gustaría hablar de una profesión de la que hablamos poco, yo creo, y que en esta película se hace patente lo importantísimo que es, que es la del guionista. La que vamos a ver, la película, El Correo del Infierno, el guión es de Dudley Nichols, que es de los grandes directores de Hollywood. Guionistas. Guionistas, perdón. Gracias. ¿Ves? Es la falta de costumbre. Claro, claro. Es de los grandes, grandes, grandes. Sobre todo se hizo muy conocido por hacer algunas de las grandes películas de John Ford, pero de alguna manera era muy pulcro. Todas sus películas funcionan como una especie de mecanismo de relojería donde cada engranaje está perfectamente encajado, ¿no? Donde los personajes evolucionan y tienen un trasfondo pero sin demasiadas florituras, con pocos trazos, donde todo tiene su porqué, no se deja nada al azar. Son películas casi perfectas, guiones casi perfectos. Otra cosa es que ya hubiera un Howard Hawks, un John Ford, un Renoir, que trabajó con los más grandes, que supiera luego llevarlo a la pantalla. La mayoría de las veces sí, porque los guiones eran tan buenos que era difícil estopearlos, ¿no? Y la película de hoy es un ejemplo. Es una película que teniendo todas las claves del western, sin embargo es diferente a todas. Como tú comentabas, en el sentido de que vamos a ver a un héroe que siente miedo, que esto es algo que luego se criticó mucho un año después con el estreno de Solo ante el peligro, ¿no? Se decían, bueno, ¿cómo va a ser que Gary Cooper de repente se sienta acorralado y busque la ayuda de los vecinos cuando hasta entonces este tipo de vaqueros rudos eran autosuficientes y no necesitaban la ayuda de nadie? Bueno, pues aquí vemos a un Tyron Power que siente miedo, que tiene un instinto de supervivencia que es lo que gobierna sus acciones, por así decirlo. Tenemos a una mujer, Susan Highward, que toma las riendas de la situación. Tenemos un malo, la banda de estos bandidos, que es un tipo con modales, con educación, que tiene cierta ética, ¿no? Dentro de que es malísimo. Tenemos unos escenarios abiertos maravillosos, pero que en realidad no tienen tanta importancia como en otras películas, porque aquí lo importante es el interior de la casa, que es donde sucede casi todo lo importante. Bueno, vamos a ver una serie de cosas que parecen incluso revolucionarias para el año 51 en el que estamos, pero además muy, muy, muy bien hechas. O sea, Henry Hathaway es de los grandes directores de la historia del cine. Probablemente cuando hagamos esta lista de grandes directores, pues a lo mejor no aparece entre los diez primeros, pero desde luego tiene méritos para merecerlo. Y tanto por sus grandes películas, mucho más conocidas, como por estas otras, en el año 51 Hathaway hizo cuatro películas, cuatro, y esta es una de ellas. Entonces, si esto no es talento, que venga a Dios y lo vea, ¿no?, como se suele decir. Bueno, deseando volver a verla. Madre mía, cuatro películas. Alberto, ¿te imaginas tú haciendo cuatro películas en un año? De sobra, hombre, y seis. Es que no tan buenas, probablemente. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es un peliculón. Está muy bien, porque además es la típica película que no te esperas. Te esperas, no sé, empieza la peliculilla como agradable, con esa voz en off, esas diligencias, ¿no? Y dices, todo esto va a ser la típica historieta. Y luego, ahí se nota el guión, es verdad. Darlene Nichols, o sea, ver su filografía es caer rendido al suelo directamente. La firma mi niña, esta terras mía, la diligencia, es como, ya está. Ya con esos tres títulos, pero vamos, es increíble. Y luego Tyron Power está excepcional, Saison Hayward, que hay que decir más. Incluso una niña que es genial. Que aparecerá una niña. Es genial en la niña. A mí lo que me encanta es este tipo de películas que transcurren todas en un escenario. O sea, películas que transcurren en paradas de diligencias. Que hay varias, entre ellas la nueva de Tarantino, los de esos ocho, y unas cuantas más. Pero me gusta, me gusta mucho eso. Es muy Howard Hawks, es muy John Carpenter, es... A mí siempre me... Incluso Bob Boetiche, estos... Parecen películas de serie B, pero en realidad esta es de serie A, porque con ese reparto y tal, pero al final... Y ese director, claro, y ese guionista, es que... Claro, pero con ese... Pero serie B en cuestión de pocos recursos, muy bien aprovechados. Sí, 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 sí. Y eso da mucho gusto verlo. Eso ya pasa directamente al grupo A1. A1. Sí. Mejor A1. Antonio. Bueno, es una de esas películas que yo creo que vi de jovencito en sesión de tarde, aquel inolvidable programa de la A1, que todo eso la vi a la A1, TV. Y yo no sé, eran dos películas seguidas, que era un poco remedando los programas dobles en algún momento. Y bueno, pues, como murieron con las botas puestas, las películas de Bob Boetiche, que ha mencionado, sin recurrir al gran maestro John Ford, que lo damos por supuesto, pero todo ese cine, Anthony Mann, etc. Esa legión de westerns maravillosos que nutrieron nuestro imaginario y que de algún modo perduran en la historia de cine. Es una película que hay que ver, que es realmente fantástica. Y luego sobre lo que habéis comentado del guionista y tal, de Nichols, bueno, decir que yo siempre he tenido la idea de que la opinión, vamos, intuitiva, de que a partir de un mal guión o un guión incluso inexistente o tal, se han hecho algunas películas muy buenas, incluso obras maestras, ¿no? Sí, sí, sí. De espectadores, perdón, de personas espectadoras, ¿no? Las más veteranas y las más jóvenes y novatas. Les va a encantar. Sí, sí, porque además les aseguro que les va a tener totalmente en tensión esta película, ¿eh? Es también un auténtico thriller, no da tregua. No da tregua. O sea, que prepárense porque nos queda pasar un rato de suspense con el Correo del Infierno. Ya estamos de vuelta en el Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver el Correo del Infierno de 1951 dirigida por Henry Hathaway. Toda una sorpresa, este western thriller, cine negro, bueno, un montón de cosas que no esperábamos, desde luego, al escuchar el título. El Correo del Infierno, no sé, si a vosotros os pasaba que os imaginabais la primera vez que la visteis, pues una peli de acción, de una diligencia, que la persiguen, y nada más lejos de la realidad. A ver, es que me encantan las pelis que tienen el título El Infierno, no sé qué es El Infierno, a mí me encanta eso, El Tren del Infierno, El Correo del Infierno, me encanta, ya voy a ellas rápidamente. A ver, ¿qué es eso? Y de ahí el acierto del que lo tituló, pero más bien sería haber puesto La Posada del Infierno o algo así, porque donde realmente está El Infierno es en el cambio de postas, en el sitio. Y luego un vídeo dice, la dirigencia de los borricos, y dice, todo esto que él corre al infierno, ¿qué es eso? Eso es un total entro contrario. No, porque parece que empieza como una comedia, ¿no? Sí, parece que es como un clave de comedia. Pero luego responde a la expectativa, ¿no? Totalmente. De hecho, es el único momento de la película ese y al final tiene como esta estructura un poco cíclica, ¿no? En el que se escucha esta voz en off del personaje, no se vuelve a escuchar en el resto de la película. Eso también lo tiene en común con los odiosos ocho, que yo creo que le debe mucho a esto, que de repente hay una voz en off que desaparece, que al principio empieza narrando y tal y cual, y luego ya no se vuelve a escuchar. Dices al principio, bueno, ¿esto era un capricho narrativo o qué? Pero funciona, aquí no molesta porque tiene como una especie de prólogo y epílogo como si fuese un cuento, por así decirlo. ¿Y sabes quién hace la voz en off? Creo que la hacía Tarantino. Sí, en los odiosos ocho, sí. Pues es un poco, eso directamente es una coña de él. En auto... Es una coña de él, pero aquí sobra totalmente, realmente. O sea, la diligencia, los borricos y tal, pero ¿para qué? A ver, hay que pensar una cosa, nosotros ahora ya tenemos un bagaje de espectadores, hemos visto muchos westerns, más o menos, podemos identificar ciertas cosas, pero es verdad que probablemente el público de la época que no estuviera tan familiarizado con este tema de la costa oeste, la costa oeste, las diligencias que iban, que venían, que se tardaba tanto, que se pagaba esto y lo otro, no está mal como contexto, yo creo, ¿eh? O sea, te pone un poco en situación, valoras más la actitud de Susan Hayward, el sacrificio que hacían a esas personas... El sacrificio, ahora que dices, David, yo me quedo un poco asombrada, ¿200 dólares en oro? Pero eso, ¿para qué año estamos hablando? Eso era una fortuna, ¿200 dólares en oro? Hombre, por eso eran los ahorros de toda su vida, dice Susan Hayward, ¿no? Que ya no se queda... Bueno, de sus dos vidas, porque en esa época, ¿quién tenía 200 dólares en oro? Los buscadores de oro, básicamente, y los banqueros... No sé, a lo mejor yo estoy confundido y me parece una barbaridad... También habría que ver... De San Francisco a San Luis, 25 días o sus noches... Y con comidas... Y comidas... Sí, pero luego les ponen las alubias, esas negras, que todos dicen que están horribles... Y el café, pero eso dicen que es cortesía de la casa, ¿no? De la compañía, que en realidad lo que se paga es el viaje... El maravilloso menú americano de los westerns de frijoles con café, en taza de hoja de lata... Uy, eso tenía que ser para el estómago, una bomba... Y cuando te mandan al turno de guardia el jefe, como le pasaste, se lo meten un bocadillo de frijoles... Porque además, siempre que empieza a comer, le manda a algún lado... Dice, vete a tal, y dice, hombre, no me digas eso, por favor... Es que claro, en estas películas, los guiones son tan buenos, que es que se cuida hasta esos detalles, ¿no? Que a este personaje siempre le interrumpan cuando está comiendo y le manden... Es que no... Son despinceradas de guión que levantan la película... Y sobre todo, la importancia de los detalles, de los objetos, que a mí es algo que me encanta... Es una especie de fetichismo llevado ahí a la narración... Por ejemplo, el arma que está junto al abrevadero... Estamos toda la película pensando en esa pistola, en qué momento la van a coger... A ver si pasan, a ver si no pasan... Luego el juego que tienen con el cuchillo... Con el agua... Con los papeles... Con los papeles... Hay una serie de objetos diseminados a lo largo de la película... Que te mantienen en vilo... Y que no son simplemente atrezo, ¿no? Cumplen una función narrativa... Y eso evidencia una vez más... Que todo tiene su porqué, todo está perfectamente encajado... Todo tiene su... Son elementos de suspense que además tienen que ver con algo que ha dicho Bensi... Que yo lo había pensado según veía la película... Pero ella lo anticipó... Es una película que es un western... Pero es también un thriller... De hecho, cuántos thrillers hemos visto y seguimos viendo... Que unos forajidos retienen a alguien toda la película... Y la interacción, la interactuación entre los forajidos... Digamos, los asaltantes y los presos... Establecen al final vínculos entre los secuestradores y los secuestrados... Y depende de la personalidad de cada uno, como vemos aquí... Porque además... Totalmente... Está muy bien definida la personalidad de cada personaje en esta película... Y todos tienen un rol determinante en la acción... Claro... Los malos, digamos... El líder, que es un tipo problemático... Que en el fondo viene... Complejo... Viene de una historia atormentada y de un crimen... Pasional... Pasional, que se decía entonces y tal... Pero que es un tipo con cierta cultura... De una familia de extracción social... Alta y demás... Y luego... El psicópata, que para mí es uno de los personajes clave de... De la película, de los ojos altones y tal... Que lo recuerdo de no sé cuántas otras películas... Pero no sabría... Jack Elam... Jack Elam... ¿Tú lo tienes corto más? La de... El comienzo, la de... Hasta que llegó su hora... Hasta que llegó su hora... De la mosca... De la mosca... O sea, Sergio Leone lo rescató... Lo rescató para eso... Es una de eso... Es que hizo mucho oeste... Hizo la tetralogía... Hizo mucha del oeste... Bueno, la borda hace un papel fantástico... Y luego los dos característicos de... Que son meros cuatreros... Que no son mala gente... Y nada más que se ven envueltos en esa aventura... Sí, probablemente uno de ellos robó un caballo en su día... Que por eso dice... No, no robes un caballo... No, pero además ese personaje es como muy tierno... Porque le ves como buena persona... O sea, él se metió en un lío... Y hablándole a la niña... Hablándole a la niña... No robes un caballo es maravilloso... Por favor... Al final ha terminado ahí por eso... Claro, y además... Y esa relación que tiene con los objetos... También ese personaje... Que se enamora de las prendas de vestir... De la chaqueta... Los zapatos... No se separa de esos zapatos... Es como un niño... Es como un niño... Porque a ver si espabilaba un poco... Porque no... Y él estaba en realidad más preocupado... Por tener un buen apurado... Quitándose y cuidarse... Y tener un buen aspecto... Y vivir bien... Que por estar ahí... Era un poco Nini... Sí... Era un poco Nini... Tiredon Pau era quien está... O Susan Hayward también... Que también se explica muy poco de su pasado... Pero es demoledor... Enseguida te colocas al lado de este personaje... Porque empieza su... Su cambio de vida empieza con todo lo que sucede... O sea, da igual lo que haya pasado antes... Ahora ya empezamos una nueva vida a partir de esto... Completamente... Lo que decías antes del héroe del oeste... Que tenía debilidades y miedo y tal... Aquí es que lo justifican... Porque lo que dices tú es que es un tío del este... No es del oeste... Ahí por eso juegan con eso... Pero solamente el peligro sí es del oeste... Ahí está la diferencia... Ahí sí que lo marcan bien... Pero aquí no... Aquí ya está justificado... Aunque está muy bien jugado... Está justificado que tenga miedo... Que tal... Que sea un tío ahí medio... Que quiera oírse... Pero al final va evolucionando... Claro, es lo bonito... Que se le ve como torpón... Es decir, va a meter las maletas dentro... Y se le caen todas... Toca la corneta y desafina... Es decir, no hace las cosas bien... Está fuera de lugar... Y luego la evolución que tiene... Está muy interesante... Hay un arco de transformación... Y finalmente sí que... Sí... Cobra aspecto de héroes realmente... Y además parece que su vida cobra sentido... Tiene un objetivo... Antes es como si no tuviera un objetivo... Ahora tiene un objetivo... Que es... Primero salir de esa situación en el vivo... Pero también... Proteger a la mujer y a la niña... Y a mí por eso hay una escena... Realmente lo que más me descoloca de esta película... Y lo que yo creo que la sitúa más en este otro género... Extraño... Que ni siquiera puede ser ya negro... Que es el género este de películas de cárceles... Es toda esta obstinación... Y todas las secuencias que hay... Intentando hacer el agujero en la pared... Que al final no tienen como resultado una escapada... Que es lo normal de las películas de los westerns... Es como cadena perpetua... Claro... Digamos que el western es un género que aspiraba al máximo público posible... Eran películas para que viesen los niños, los mayores... Todo el mundo... Era un género más popular por excelencia... Y no eran en general... Luego ya sí, a partir de los años 60... Se complejizaron mucho más los guiones... Pero este hecho de que de repente... Este despiste de que todo ese agujero al final no vale... Bueno, sí, tienen una justificación... Sí... Que la niña sale y se crea esta situación de peligro, ¿no? Claro, claro... Pero claro, esta frustración del personaje... De todo ese esfuerzo que ha hecho... No se va a traducir en una escapatoria, ¿no? Dices tú, ostras, esto es muy arriesgado realmente para la época... Sí, pero está fenomenal toda esa tensión... Haciendo el agujero en la pared... Con el cuchillo, sí... Porque hay unas cuantas situaciones que te muestra la película... Que casi les pillan, que hacen ruido, que no sé qué... Y luego la niña mirando, que ya sabes que se va a meter por el agujero, ¿no? Cuando empieza la niña a mirar... Es un tamaño perfecto ahí... Sí, sí... Es un poco inmenosímil porque las paredes se ven todo el rato que son de ladrillo... Y eso se ve que es de adobe, porque si no, no hay manera... Claro, eso es... No lo ha tardado con un cuchillo jamonero, vamos... No, no, pero eso es adobe y de Arizona... Claro... Arenilla de Arizona... Es practicable... Sí... Pero esta fenomenal... Y luego eso que decía David, que tiene giros inesperados la película, que no... Que sea ella al final... Nada convencionales... Que sea ella al final, ¿no? La que acaba con el malo, ¿no? Allí, con las copetas de limpios... Sí, porque el personaje de ella es quizá mucho más fuerte... Sí, es más fuerte que el de Trinon Power... Sí, sí, sí... Es decir, una personalidad mucho más... Decidida y determinada, sí... Se lo ha jugado todo a la carta del viaje porque tiene un trabajo... Más valiente... Porque va a solucionar el problema de la niña huérfana... Ella asume responsabilidades... Y la memoria de su amiga... Es decir, que luego está el equivoco de que todo el rato te crees que es... Que una mamá soltera, vamos... Es la... Durante mucho minutaje... Esa es la situación de ella... Hasta que se produce el desvelamiento de que no es en verdad su hija... Pero yo eso me temo que lo hacen por la época, ¿no? Porque para que ya el público se quede tranquilo... Bueno... Ya... No ha tenido un desliz... No ha tenido ningún desliz... Y así Trinon Power se puede al final casar con ella tranquilamente... Yo me temo que lo hacen por eso, ¿no? Esa justificación de... No, es que es la hija de mi hermana... Porque al final apunta a eso, a que se quedan los tres juntos, ¿no? Pero también a ella le aporta un valor el hecho de que se haya hecho cargo... Bueno, es verdad que va a llevar a la niña para que se quede la abuela con ella y todo eso, ¿no? Pero claro, ella ha decidido asumir esa responsabilidad... Y la va a llevar hasta el final, ¿no? Y de hecho pone su vida en riesgo y al final es todo tan dramático con la niña... Esas escenas que son muy, muy potentes, ¿no? La niña en el desierto, lo todo disparando... Bueno... Con un cuchillo... Yo creo que esta película la vio George Lucas, para hacer la Guerra de las Galaxias... Porque esa niña por el desierto, andando como C-3PO... Porque es que anda igual... Es que anda igual... Está muy bien, es cierto, es cierto... Sí, sí... Mirad que he inspirado eso... Y a Tarantino también, entonces ya fíjate, ¿eh? Esta película parecía una peliculita menor, ¿eh? Y luego mira lo que hay ahí, ¿eh? La continuidad que ha tenido, ¿no? Sí, sí... Y vuelvo a decir una cosa más aún... El personaje que decíamos, de este hombre... Que ahora me ha quedado en blanco... De Jack Kellam... De loco y tal... A mí me recuerda muchísimo a Steve Buscemi... Es como Steve Buscemi de los años 40... Y me meto los dientes torcidos de loco para allá... Pues sabes a mí que me recuerda mucho... Que es amigo tuyo... A Javier Botet... A Javier Botet... No, no, pero espera... El personaje Steve Buscemi... Es un personaje loco y tal... En Armageddon... Concretamente que es un loco que hace cosas de ti... Y al final empieza a disparar a todo el mundo y tal... Es igual... También inspiró a Armageddon en esta película... También... No, es que es verdad... Es un tipo de actor con esas características y con ese carisma de... Además que entraña peligro desde el primer plano... Desde ese gran primer plano tan potente que tenía al principio hasta el final... Ya sabes que donde está él hay una situación de peligro... Entonces por eso siempre estamos ahí atemorizados... Si hay este juego espacial tan interesante con la casa de las habitaciones... ¿Dónde está cada uno? La puerta si está abierta, si está cerrada... Hay esta vigilancia constante... Porque en cualquier momento puede pasar algo... Y este personaje transmite lo mismo que transmitían este actor... Quiero decir... Pues James Cagney y estos actores tan dinámicos... Que es esta sensación de que algo va a pasar inmediatamente... De peligro... Es que son como un rabo de lagartija... O sea, no sabes cuidado porque no paran quietos... Y no solo físicamente, con su gestualidad... Presencia, sí... Con su presencia... Sino también con sus ojos... 180 grados... Pero que transmiten que también mentalmente tiene una actividad tan extrema... Que claro, que roza la poca gordura... Y luego con un problema de alcoholismo... Todo el rato que el otro... En vísperas de la llegada ya que es inminente la llegada de la diligencia cargada de oro... Le dice, no beba más, no beba más, le tírala... Y no se lo perdona... O sea, está alcoholizándose todo el rato... Por eso al final es tan creíble este final también... Otra vez este elemento de sorpresa tan novedoso... De que son ellos realmente los que terminan matándose entre ellos... Cuando ya justo... Cuando todo este plan que han estado esperando durante toda la película... Por fin llega el momento y se ponen disparas entre ellos... Porque es muy Tarantino... Sí, 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 completamente... Completamente... Es que a mí me gustaría mucho escuchar a Tarantino hablar de esta película... Porque estoy seguro... Bueno, él es un súper cinefilo, ¿no? Reconocido... Y tiene miles de películas en su enciclopedia mental... Y estoy seguro que esta es una de ellas, vamos... Es que es gracioso porque todo lo que he leído sobre esos ocho... He leído muchísimo y he escrito también... Y nunca menciono en esta película... Menciona muchas películas... Del precio de un hombre, condenados a vivir... Muchas películas... Pero esta no... De esta no habla... De esta no habla como influencia... Este hombre ha visto tantísimo cine... Y yo creo que hay cosas que tiene ahí en su subconsciente... Que ya ni se acuerda que las tiene pero que las saca... No, pero no digo de él... Sino influencias de críticos que descubran de repente... Que digan esta película como influencia directa... Porque yo creo que sí que hay muchos elementos en común... Mucho, mucho... Es que esta película tampoco es demasiado conocida... Dentro de la filmografía de Henry Hathaway siempre se habla... No, pero te doy cuenta que Tarantino... Perdona, te interrumpa David... Es la... Les llaman... Frente a la generación de la televisión anterior... La generación del videoclub... Sí Y en los videoclubes... En cualquier videoclub de pueblo... De provincias tenías tu VHS o tu... De Estados Unidos... Como se llama el otro... Beta O el Beta... En la sección de Western... Estaba seguro... Estaba seguro el correo del infierno de Henry Hathaway... Bueno, y él tiene... En los años 80... Él tiene una colección importante... De bobinas, de películas... Tiene un proyecto en su casa... Bueno, luego encima... Pero él empezó... No sé si fue incluso empleado del videoclub... Sí, sí, sí... Entonces, su videoclub estaba en los boosters... Vamos... Estaba en los videoclub de Cuenca... O sea que... Se llama Coma es omnívoro y come todo... Desde la serie Z más bizarra... Hasta el cine de Qualité, por así decirlo... Y estaba perfectamente catalogado... Bueno, perfectamente no... Pero con un cierto orden y criterio cronológico, alfabético... Lo que fuera... Y yo lo recuerdo... Aquellas baldas era maravilloso... Porque encontrabas... Era como una film... Pequeña videoteca... Pero es verdad que este Tyron Power... No hubiera estado en una película de Tarantino... Este personaje así un poco pusilánime... Que duda... Que ves que no es el típico... Este tiene un aspecto como de... De jefe de planta de caballeros del corte inglés... Sí, un poco... Todo el rato, ¿no? Sí, pero... Pero una vez más que buen actor es, ¿eh? O sea... Sí, pero a mí no me desencaja... Me gusta... Porque además le da más fuerza al personaje de ella... Sí, claro, lo hace creíble... Lo hace creíble... Es muy buen actor, ¿eh? Sí, sí... Es muy buen actor, muy bueno, por supuesto... Es buenísimo porque cuando hace... A mí me encanta cuando hace de malo Tyron Power... Con esas cejas... Que es que... Claro, claro, lo tiene todo... Pues puede hacer muy bien de malo... No, no, es que me gusta especialmente cuando hace de malo... Pero cuando hace de... Pues eso, de pusilánime... Pues también está muy bien... Siempre está bien, sí... Es que demuestra lo gran actor que... Bueno, hizo de Jesse James también, ¿no? Con Harry Fonda en la película... Es muy versátil, sí... Tierra de audaces... Pero aquí, si os fijáis... Es solo pusilánime en el arranque... Porque enseguida coge las riendas de la situación... Y ya cuando toca la trompeta para... Deshacer la desconfianza del líder... Del jefe de los forajidos... La toca bien... Frente a la primera vez que... Que le sale un churro... No, 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 eso claro... Es que era su maestro... Era él... Que lo estaba forjando, ¿no? Vamos a hablar rápidamente... Porque ya no tenemos mucho tiempo... De... El estilo de Herney Hathaway... En cuanto a la realización... Porque creo que una de las cosas... En ese sentido que más destacan esta película... Son los encuadres... Yo, viendo esta peli... Me he quedado realmente asombrada... Con algunos de los encuadres que encontramos... Tan bonitos... Tan... Además que te dicen tanto... No solo bonitos... Estéticamente que... Y saca muchísimo partido de un supuesto interior... De un decorado, digamos... Claro, pero muchísimo... Porque la película es lo que comentabais antes... Que el protagonismo... Bueno, hay algunas... Escenas de cuando está la... La diligencia... Aparte del preámbulo ese... Que va a bajar... O va a pasar... O va a llegar... Pero... Fundamentalmente es interiores... Y... Vale... Aparte de la escena o secuencia... Que preferís... Que os lo voy a preguntar ahora... Sí que me gustaría... Que... Sobre todo... David y Alberto... Pero a ti también te lo voy a preguntar... Antonio... Que... Eligierais... Uno de los encuadres de esta película... Para poner en una escuela de cine... ¿Cuál diríais... Vosotros... ¿Cuál recomendaríais a los alumnos... Que se fijaran... Especialmente... No sé si ahora os viene alguno... A la cabeza... Creo que viendo la película... Cada encuadre... Está... Está muy bien... O sea... La cámara la pone muy bien este hombre... Y coloca muy bien a los actores... En varios términos... Está genial... Pero yo me quedo con el principio... Cuando se está afeitando... Como... Hay un momento que... Le está hablando... Con el amigo... Bueno... El subjefe... Sí... Y hay un momento que se mueve... Y se mueve al otro espejo... ¿Sabes? Y está como... Como muy bien... Ese momento me sorprendió... Porque ahí estaba yo... Pues lo que decíamos... Estábamos viendo la deligencia... Los borricos... No sé qué... Estaba relajado... Y de repente vi eso... Y ya me... Me puse un poco atento... A veces dije... A ver... Esto es... Cuidado... Que vamos a ver... Que estamos viendo ya... O sea... Entonces es importante... No... Y sobre todo... La importancia del punto de vista... ¿No? Porque... Hazzoube yo creo que es uno de estos directores... Donde... Lo más importante es el guión... O sea... Hay que ir siempre a favor de historia... No pierde el tiempo con... Movimientos de cámara... Digamos llamativos... O efectos así... Que puedan sorprender al espectador... No... Aquí se trata de contar una historia... Siendo efectivo... Y poner la cámara... Donde hay que ponerla... Entonces... Para provocar una reacción... ¿No? Inmediata... Que no... Que no dé lugar a dudas... A mí por ejemplo... Me gusta mucho el momento en el que... Se llevan al anciano muerto... De aquella manera... ¿No? Arrastrando y tal y cual... Y como... La mirada de ellos... Desde el... Ha ido un juego de plano contra plano... ¿No? Desde el interior... Pero... Vemos esta escena de... Cómo se llevan al tipo... Pudurosamente... Desde lejos... ¿No? A través de ese pasillo... Que le saca mucho partido a la película... Porque da conexión al exterior de la casa... Entonces... Eso es muy interesante... Porque... Primero... Está rodado con elegancia... ¿No? O sea... Cualquier otro director... A lo mejor... Para recalcar un poco la crueldad de ese acto... Pues te vas más a la cara de sadismo de los tipos... O al cadáver... Ahí un poco rastrándose... No... No es necesario... La escena es lo suficientemente desagradable... Como para no... No hace falta incidir... Y luego además... Esta imagen... Luego el contraplano... En el que tuve... A través de los rostros de los personajes... De la interpretación... Pues ves realmente... Lo que les está pasando por dentro... ¿No? Que es un poco una mezcla de rabia... De lástima... De humillación... Es decir... Está todo un poco ahí... De impotencia... Claro... Y eso lo sabe hacer un director... Que no pierde el tiempo... De hecho es una película muy corta... Donde pasa un montón de cosas... Pero que apenas dura 90 minutos... No llega... Entonces... Néstor Hathaway era un maestro... Claro... Sí, sí... O sea... No da punta a Sinil... O sea... Es que cada plano... Tiene su sentido... No hay nada gratuito... Ni nada que sobre en esta película... Busca efectividad... Es lo que comentabais... Yo creo que el estilo de Hathaway... Es un poco la ausencia de estilo... Un poco pasa también con Raúl Walls... Etcétera... Claro... Que son directores que respetan el guión... Le sacan el máximo partido... Y son súper efectivos... Buscan la efectividad... Era la antítesis de la política de autores famosa... De los franceses... Claro... Que lo voy a reivindicar... O no y tal y cual... Y era el director invisible... Claro... Es decir... Él sabe que Hathaway no es lo importante... Lo importante es la historia... Entonces yo voy a rodar la historia... Para que funcione todo como tiene que funcionar... Y yo me quedo en un segundo o tercer plano... En esa época... Henry Hathaway era un director conocido... Para los muy cinéfilos... Pero nadie iba a ver una película... Porque estaba dirigida por él... No, iban a verla porque se era Tire on Power... Porque salía... Se le ha reivindicado después... Yo las... Hablando de planificación... Las escenas que creo que están bastante bien conseguidas... Y tal... Son las del agujero de la pared... Con ese juego de la cama tapando... No sé qué... Y luego como ventana un poco al exterior... Que es un visor un poco... De lo que puede pasar fuera... O puede estar pasando... Bueno... A mí ahora que apuntas tú esto... Hay una que me... Que me ha dejado... Vamos... Apabullada... Y es cuando... Ella intenta sacar la cabeza... Por ese agujero... Ese plano... Digo... Pero esto... No era muy habitual verlo... Si no me equivoco... En el año 51... Un primer plano de... Yo pienso que estaba hecho... De Susan... De Susan Hayward... Saliendo por él... Me pareció arriesgado... Me gustó mucho... Yo creo que es una solución... Porque como está falseado ese espacio... Han juntado muchísimo la cámara... Para que no se vea ahí algo... Que no querían que se viese... Pero es muy arriesgado... Es muy llamativo... Y además que parece que tienes tú la cabeza ahí... O sea que te lo crees... Dios mío... No cabe, no cabe... Es un factor de suspense... Y de angustia... Como lo es el papel rodante... O como lo es el tema del cuchillo... De la mano de la niña... Y como es la niña misma... La niña misma... Son elementos que ya hemos comentado... El pequeño robot... Comentado un poquito... Son elementos de suspense... Que levantan la acción y que te... Sí... Bueno ahora sí que os pido ya... Escena, secuencia... Con la que os quedáis de esta peli David... Bueno pues un momento que no hemos comentado... Pero que tiene una fuerza tremenda... Que es el beso... Solo hay un beso en esta película... Y pero tiene mucha fuerza... Porque sabes que estos personajes... Que no se han caído demasiado bien... Durante toda la película... Al contrario no... Había una tensión... Están allí por circunstancias... Que no debían de estar ninguno de los dos... Pero de repente los dos tienen esa conciencia... De que pueden morir... De que van a morir probablemente... Entonces ese último beso que se dan... Es como... Bueno por lo menos... Por lo menos vamos a hacer algo... Que no sea detestable... Dentro de esta pared... Con estos sucios asesinos... Y nos quedan minutos de vida... Bueno yo creo que ya se habían enamorado un poquito... Están ahí en el proceso... Pero justo cuando se separan... Ya de repente... Esa mirada que tienen los dos... Como decir... Ostras... Nos hemos besado... Eso... Nos hemos besado y yo creo que les ha gustado... Sí ¿no? Hay algo ahí... Yo creo que han sentido mariposillas en el estómago... Los dos... Realmente vamos a ser la familia Owen... Una bonita familia... La van a quedar ahí... Bueno es un momento visualmente muy potente... Y de un dramatismo también... Está muy bien... Alberto... Pues a mí me gusta toda la secuencia de... Te voy a dar el papel de la diligencia... Y me lo escribo muy guay... Y me lo guardo en el escote... Y yo me lo guardo aquí... Y a la mínima que se me desboca los caballos... Ya los cojo y se me cae... O sea es todo ese momento... No me digas... Y se va... Y va donde el pie... Y el hombre no lo ve... Joder ese momento está muy bien... Está muy bien rodado... Y muy bien montado... ¿Cómo lo sigue la cámara? ¿No? El papel y... Y luego va... Y se queda donde el candelabro... Y ya está... Lo ve claramente... Y justo cuando va en el plano general... El papel sale... Y de todo como... Han tirado de él... O sea está muy bien de verdad... Vale Alberto... ¿Y cómo lo remata al final? ¿Cuál es la situación? Que ya que también es genial... ¿Cómo se resuelve esa situación del papel? Con lo de... Ah el hombre intentando leerlo... Como dice... Que no sabe leer... Esto no es legible... Dice esto no... Qué mala letra tiene tu padre... Sí, sí, sí... Si le suelo el gaje de 20 minutos después... O 15 minutos después... Es que ingenioso es todo... De nuevo el talento de Dudley Nichols... O sea esto lo escribe alguien que sabe escribir... No es que es primero del papel hasta el final... A ver... Parece que no queda... O sea ya no hay remedio... Ya lo ha cogido... Hasta has perdido Tyron Power... Lo ha cogido el papel... Y de pronto se giró... Pero literal además... Dando giros al papel... Que es que no sabe leer el tipo... ¿Cómo lo ha podido usted leer esto? Luego hay un momento poco cutre... De que no lo entienda... El momento de intentar quitarle la pistola esa de... La pistola de... Bueno el prototipo que tiene el hombre ese... Que pone un periódico encima... Y sabe que es esto... Haber cerrado el paletín o algo... Y le he visto además... Le he visto el otro encima... Le he visto a un buen sopapo... Bueno y cuando el bandido listo... Empieza a describirse el mismo... Con el periodista... Eso es genial... Eso de diálogo es genial... Eso es genial... Sí, sí... Se ha pisado la arcena... Bueno... Coméntela tú... No, no, comenta... No, no, no... Es que es un factor también de modernidad... El periodista del Gerard... O no sé qué... Periódico capitalino... Que va ahí... Y entrevista al personaje que dice conocer a Zimmerman... Que es Zimmerman... Entonces tiene ese doble juego de personalidad... Y él se siente importante hablando de... Del malvado Zimmerman... Y no sé qué... Y intentando un poco explicar aspectos de... De su crimen o de su conducta y tal... La cara de Taron Power ahí... Cuando está diciendo... Pero hombre... No me digas... No te pases chaval... Ahí se muestra la debilidad del personaje también... Cuando ya de repente empiezan a sacar el motivo de por qué está en la cárcel... Que si la mujer... Que se fue con otro y tal y cual... La criolla... Claro, ya se empieza a poner nervioso... Y ahí está a punto de que se le vea el pluma... Además le dice... Parece que lo admiras... Y algo así le dice... Parece que le respetas... Está apto de delatarse en un momento dado... Ahí no deja muy bien a los periodistas... Es decir... Dudley Nichols... En esa escena... Y fíjate, aquí nos vamos a hablar... No nos deja bien, ¿por qué? Hombre, porque... Un poco ingenuo... Un poco ingenuo... Sí, falta de perspicacia... Un poco... Vamos que... Un poco pionero... Un poco maif, claro... Sería el becario... Sí... De la redacción... Un becario un poco... Un poco en tardar en años... Sí... Pues como ahora ya... Con un pie en la jubilación... Un becario para jubilarse... Sí... Ay Dios mío, qué lástima, David... ¿Ibas a decir algo? No, no, no... No, no... Yo estoy a ir nada más a esta... Locura que está empezando a gestarse aquí... Sí... A raíz de esta película buenísima... Que hemos visto hoy en el callejón... El correo del infierno... Que yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? No la conocíamos... Y nos ha sorprendido muy gratamente... Bueno... Nos vamos... Hasta pronto... ¡Suscríbete al canal!